¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Oculto. En esta ocasión vamos a hacer un ritual mi gente, para que esta persona pues le haga frente, no abandonen la relación, no se vaya de la relación, que le haga frente a los problemas, a las situaciones que estén pasando y se puedan solucionar para que esta persona no de una vaya a salir corriendo. Que le dé frente a la situación que tengan como pareja, para que la relación se establezca y llegue a tener una bonita comunicación y esté como al principio. ¿Ok? Disculpen por los ruidos porque están unas ventanas abiertas entonces se escucha muchísimo ruido. Disculpenme por eso. Este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana, no hay ningún problema. Lo que vamos a necesitar para este ritual va a ser un papel en blanco. Ya ustedes la hayan cortado las cuatro orillas para quitarle energías de terceros y pasarle nuestras energías. ¿Ok? Vamos a necesitar una copa con vino tinto. ¿Ok? Una copa con vino tinto. No se puede hacer con otra cosa. Tiene que ser vino tinto. ¿Ok? Poquita canela. Y miel. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer... Ah, aquí un lapicero rojo. Perdón. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a poner el nombre de nuestra persona, de nuestra pareja. Vamos a poner aquí... Josefa García. ¿Ok? Yo puse aquí como ejemplo, como ustedes ya saben. En la parte de aquí abajo vamos a poner el deseo de nosotros. ¿Ok? Yo por ejemplo voy a poner... No dejes... Que se caiga... Se caiga... Nuestra... Relación... De corazón... Y no te vayas de mi lado jamás. Ok, yo puse no dejes que se caiga nuestra relación de corazón y te vayas de mi lado jamás. Te puedes poner aquí para seguir amándonos. Ok, no dejes que se caiga nuestra relación de corazón, te vayas de mi lado jamás para seguir amándonos. Ok, y en la parte de aquí abajo van a poner su nombre o su firma. Ok, así de esta manera y después lo que van a hacer van a agarrar la miel. Ok, y van a ponerlo, le van a hacer como un corazón. Como le salga, ok, como le salga. Así de esta manera y lo vamos a doblar tres veces, ok. Una, recuerden que es para el lado de nosotros, para acá, ok. Una, dos, y tres. Así de esta manera. Vamos a agarrar nuestra copa con vino tinto. Lo vamos a echar adentro. Y vamos a agarrar tres, lo que agarren de canela. Uno. Dos. Y tres. Ya que hicieron eso, ya que hicieron eso, van a poner sus manitas aquí, así con la copa, y van a decir esto. Dios mío, déjanos que nos amemos como al principio, tener siempre la tranquilidad y nuestros sueños. Señor, te pido. Gracias, 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 que así sea. Y después de que hicieron esto, esto lo van a guardar por siete días, en un lugar donde ustedes sepan que no lo puedan estar viendo, ni nada de eso. En un lugar donde ustedes lo puedan esconder, ocultarlo, por siete días. Y después de los siete días, lo van a tirar a la tierra, sea al jardín, sea a una maceta, pero que haiga algo de flores, que haiga algo de flores, ok. Después de los siete días. Y así de sencillo es este ritual, y si lo hacen con muchísima fe, con amor, con muchísima fuerza, van a ver cómo van a empezar a haber muchísimos cambios, muchísimos cambios, que ustedes lo van a empezar a notar. Háganlo con mucha fe, con mucho amor, crean en lo que están haciendo, no dudar en ningún momento, ok. Y pues mi gente, síganse suscribiendo a mi canal, El Príncipe del Oculto, compartir, darle like, prender la campanita, mi gente, y ahí está mi número de WhatsApp, pues si necesitan algo de mi servicio, síganme en Facebook, igual está El Príncipe del Oculto. Y mi gente, ya prontito, llegando a los dos mil, vamos a empezar a hacer unas rifas de Alexa, ok. Así es que, compartan, denle like, prendan la campanita, mi gente, y pues, se los dejo, háganlo con mucha fe, con mucho amor, este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana, no hay ningún problema, pues mi gente, se los dejo, muchísimas gracias, los veo en otro video.